Durante el 2022 el precio de los materiales de la construcción se han elevado en más de 15%, esto derivado de la inflación que se ha presentado en el 2022 y como consecuencia se repercute en el precio de las viviendas. De acuerdo al subíndice de materiales para la construcción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ha registrado una inflación acumulada de 16.93% entre enero y mayo de este año, un incremento por encima de otros periodos similares e incluso por arriba del aumento anual de la última década. En este sentido los mismos datos del INEGI puntualizan que en el 2020 y el 2021 la inflación sobre materiales de la construcción en general reportaron incrementos acumulados de 5 meses de 0.04% y de 11% respectivamente. Este aumento de los materiales ha impactado de forma directa al gremio de la construcción, ya que de acuerdo al reporte Situación Inmobiliaria 1S22 de BBVA México se precisa que productos como el cemento, el concreto y los tabiques acumulan un precio de casi la mitad del índice de los materiales para la construcción, aunque destaca que son los derivados del acero los que registran la mayor volatilidad y aumentos. De esta manera los derivados del acero son los materiales que acumulan un mayor incremento a sus costos y por ende un reto para el gremio de la construcción, donde las varillas es el que reporta los mayores aumentos con más de 27% en 2022, sin embargo el acumulado de los últimos años ha incrementado a la varilla en más de 122%. Asimismo el Inegi expone que una tendencia similar se ubica en los materiales como las láminas metálicas, que si bien presentó hasta mayo una variación mensual a tasa anual de menos 0.80% en su precio, el acumulado de los primeros 5 meses registró un aumento de 27.5% con respecto al año pasado. Que registran los materiales para la construcción exponen que hasta mayo de este año los castillos armados registran también aumentos de 20.17%, esto con respecto al 2021. Esta situación ha traído como consecuencia que muchas familias al final no puedan adquirir las viviendas por el mismo costo, situación que pues deriva que la misma población siga presentando este déficit. Para Dior de Chiapas, Aynar González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!